Ojos divinos Eres la dulce adicción que se vuelve seducción y ansiedad en mi interior Luego te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran Provojan fantasías, provojan tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me brilla y pierdo el corazón Cada que te veo venir, sé que volveré a caer en tu juego tan sutil Eres mi debilidad y es que siempre quiero más de tu boca y tu maldad Luego te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en los labios la historia de este amor Siempre te vas, te vas, te vas, te vas Dejándome en el alma un suspiro y un adiós Ojos divinos que cada que me miran Provojan fantasías, provojan tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón Siempre que caigo con él Siempre te lo tomé Eres mi debilidad y traducción Siempre te vuelves, te vas, te vas Yeah You got a beautiful eyes It's a Spanish girl Yeah Beautiful eyes, beautiful eyes, beautiful eyes, yeah Siempre te vas, te vas, te vas Beautiful eyes, beautiful eyes Ojos divinos que cada que me miran Provojan fantasías, provojan tentación Ojos divinos que cada que me miran La vida se me olvida y pierdo el corazón Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Ojos divinos, ojos divinos, ojos divinos Ojos divinos, ojos divinos Ojos divinos, ojos divinos, ojos divinos, ojos divinos Ojos divinos, ojos divinos, ojos divinos Ojos divinos, ojos divinos Ojos divinos, ojos divinos Ojos divinos, ojos divinos Ojos divinos, ojos divinos